Se viene de estreno con Amigos, bueno, una gran obra, Pucha, bueno, ¿cómo se viene con todo esto? Bueno, Pucha es un show de estándar, pero es un super mega show, con un montón de cosas más, con bastante arriesgado el show, porque usamos tres proyectores y van interactuando con las imágenes, y hay teatro negro, y se han metido también con el collage de fotos, y es una cosa medio experimental, que es sorprendente. Bueno, cabrón un poquito de tema aquí, un momento, un segundo de la política. ¿Quién es para vos el favorito? ¿La dueta o Lustro? ¿A quién ves como ganador? No sé, es probable que sea la Reta, ¿no es cierto? ¿Por qué es para vos? Por la matemática, digamos. ¿Por la matemática? Sí, por cómo vienen las elecciones, sí, como fueron las anteriores, hay muchos puntos de diferencia. Y tirando un fútbol un poquito, ¿Messi o Maradona? ¿Quién te viene a gustar más? No, yo no conozco de... No sabes nada de fútbol. Y bueno, ¿y cómo se viene el Bailando? ¿Cómo ves a los participantes? No miro el Bailando, papá. No mirás tampoco el Bailando. No, no, no. Bueno, escándalo de la televisión, nada, Vicky Seppurkina, Salina Vélez, lo Lali Lali con... No, la televisión te la miro todo el tiempo, pero miro programas políticos. Todo política, no es a la esposa, es una esperanza mía, nada, eso, todo política. Todo, sí, sí. Digo, dejo que es un hombre serio, ves todo política. No, no soy para nada serio, pero no, 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 no me engancho con la frivolidad de la tele, me gusta, me gustan otras frivolidad. ¿Y qué programa de política te gusta más? 678. 678, bueno. Bueno, Digo, muchísimas gracias, ya están apagando las luces, dejamos que Diferente gane éxito. Gracias, muchas gracias.